La producción agrícola correspondiente al 2021 es incierta, según la expectativa del presidente de UPANIC, debido a la situación climática y otras afectaciones económicas internas. Además de la reforma tributaria que en el 2019 ya puso en jaquemate al sector agropecuario, donde si vos revisás las importaciones, aunque las importaciones de fertilizantes e insumos agrícolas se han mantenido, inclusive tuvieron un incremento con respecto al año pasado, la importación de equipo y maquinaria disminuyó considerablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te estás comiendo toda tu inversión y eso va a tener, a mediano plazo, puede tener efectos negativos en la producción agropecuaria. Vamos a ver este ciclo agrícola porque ahora, sumado a la reforma fiscal, que no me aburro de decir que vino a golpear duramente el costo de producción, también tenemos este año, producto de temas internacionales, hemos tenido incrementos en los precios de fertilizantes e insumos. Y esto también pone en jaquemate también el ciclo agrícola. Estamos comenzando a recabar la información de cuáles son las perspectivas de cada uno de los sectores para este ciclo que viene, y hay mucha cautela porque queremos ver cómo se va a comportar esto, el tiempo, el clima, hemos venido siguiendo de cerca. En relación al ciclo agrícola 2020 que está culminando, los productores reportan pérdidas, pero que no ha significado ningún tipo de afectación a la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. Nosotros estamos finalizando el ciclo agrícola 2020-2021, que todavía falta como un 5% de la cosecha de café, está finalizando la cosecha de caña, y al final de todo, a pesar de pandemia, a pesar de los dos huracanes que atacaron fuertemente los sectores productivos del país, exceptuando el frijol, que sí, se hubo una pérdida de alrededor del 35%, el resto de los rubros fueron dañados y tuvimos unas pérdidas en general del 5-10% en todos los otros rubros de producción, por tanto, vos has visto que los mercados han estado abastecidos, pues la seguridad alimentaria, los precios de los productos no se han disparado alto, así es que todavía estamos ahí trabajando, esperando. Marcos Medina, Noticias 12.